Con la feria de emprendimiento, de la cátedra de emprendimiento, estamos presentando 8 ideas de negocio de mi parte y también tenemos el otro compañero docente que está presentando 12 ideas de negocio. Estamos enfocándonos que tenemos que al final la finalidad de la materia es que los jóvenes lleven una actitud emprendedora para el día de mañana, ellos pongan su propia empresa, que lleven los conocimientos de la materia en el estudio de mercado, el estudio técnico, la parte financiera y el impacto ambiental, que todos proyectos tenemos que cuidarnos nuestro medio ambiente. Me ha correspondido impartir la asignatura de emprendimiento en el área de ingeniería en sistemas y también para el área de ingeniería en base de datos. En la materia tiene como objetivo que los chicos aprendan nociones básicas de cómo iniciar sus propias empresas. En este caso la actividad que estamos desarrollando tiene que ver con formar empresas, pero más que todo crear productos innovadores que quizás satisfagan necesidades o resuelvan problemas en diferentes áreas. Hola, mi nombre es Junior Efraín Franco y soy estudiante de la carrera de ingeniería en manejo y gestión de bases de datos. Estoy cruzando actualmente el segundo año. En esta ocasión nos tocó hacer un proyecto de emprendimiento, el cual consiste en la automatización de puertas y la creación de un bastón para personas invidentes. El objetivo es incluir este tipo de personas a la sociedad y que puedan desenvolverse de una mejor manera. Podemos observar un bastón y en la parte principal cuenta con un chip de RFID, cuyo objetivo es que al acercarlo a la cerradura de la puerta, abra automáticamente. Mi nombre es Denis José Vigilmajano y soy estudiante de la ingeniería en sistemas y redes informáticas de cuarto año. Ahora estamos presentando una empresa, nuestra empresa se llama Nova Developers, nos dedicamos al diseño y desarrollo de videojuegos. Esto como parte del proyecto final de la asignatura de emprendimiento. A lo largo de toda la asignatura hemos venido adquiriendo diferentes habilidades en el plan económico, cómo montar una empresa, cómo llevarla a cabo, tener diferentes estrategias de publicidad, etc. Todo esto para qué nos va a ayudar en el futuro? Nos va a ayudar para en un futuro nosotros poder ser nuestros propios jefes.